Música Debemos también destacar en esta declaración la denuncia que vienen sosteniendo dirigentes sindicales revolucionarios que viene sosteniendo nuestra corriente clasista y el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora con relación a los ataques agresivos que vienen sosteniendo patronos privados y públicos contra la clase obrera y específicamente contra los compañeros que asumen el ejercicio del derecho a la sindicalización viene desarrollándose toda una política patronal para acabar con organizaciones sindicales para frustrar proyectos de sindicalización para sacar de los centros de trabajo a los delegados y delegadas de prevención cuando estos no son complacientes con los patronos entonces es una verdadera guerra lo que se ha desatado aquí y los casos más dramáticos que tenemos en nuestras manos en este momento que estamos atendiendo se están dando en el estado Miranda en el estado Yaracuy en el estado Aragua en Carabobo pero en este momento queremos hacer mención especial y específica a los casos gravísimos que se están produciendo en Miranda y en Yaracuy concretamente las empresas en el caso de Miranda en los Altos Mirandinos las empresas Avícolas Ponderosa y Chicken Company Agua Mineral Royal Super Líder y Automercado San Diego hay otros casos pero mencionamos esto como ejemplo muy grave de lo que está pasando en los Altos Mirandinos donde la patronal hace uso de las fuerzas públicas de las policías de grupos mercenarios de sicarios para amedrentar a los trabajadores para hacerlos rendir y para liquidar a las organizaciones sindicales y a los delegados y delegadas de prevención igualmente en Yaracuy ha sucedido en el servicio socialista de transporte llamado Bus Yaracuy y en los laboratorios Cofasa también del estado Yaracuy debemos mencionar como un hecho particularmente muy grave el que cuerpos policiales municipales estadales en el caso de Miranda son cuerpos policiales de municipalidad en algunas alcaldías que son alcaldías opositoras manejadas por alcaldes opositores la policía del estado Miranda es una policía al servicio de un gobierno estadal opositor contra el revolucionario neofascista pero lo alarmante es que también hay efectivos de la policía nacional bolivariana que se prestan a esto hay efectivos del CICPC que se prestan a esto se prestan a las prácticas patronales para amedrentar y liquidar a organizaciones sindicales debemos mencionar también el caso muy grave del uso de mercenarios y de sicarios para obligar a trabajadores a renunciar las policías y los mercenarios con amenazas con pistola en mano obligarlos a renunciar es un despido realmente pero es presentado como una renuncia y el caso gravísimo del asesinato de un dirigente sindical trabajador de la empresa Agua Mineral Royal este asesinato que sigue impune y que todo indica claramente que detrás de la actuación de un criminal está la mano de la empresa que le interesaba quitarse encima a este dirigente sindical combativo y con eso producir una especie de escarmiento hacia todos los trabajadores hay que decir que esta Agua Mineral Royal tiene unas prácticas de violaciones incluso a normas de higiene viene cerrando líneas de producción los trabajadores han denunciado las actuaciones de este patrono y el patrono lo que hace es atacar con toda su fuerza a los compañeros del sindicato que están no solamente defendiendo sus derechos sino defendiendo el derecho a los consumidores también entonces hay que pedir exigir de las autoridades tanto del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo como de la Fiscalía General de la República como de distintos órganos del Ejecutivo Nacional a que actúen con eficacia con mano dura contra todos los empresarios los patronos que golpean a los trabajadores pretenden destruir organizaciones sindicales y también están haciéndole un profundo daño a nuestro pueblo golpeando los intereses del pueblo venezolano actuando en digamos en el marco del plan político contra revolucionario que llamamos de guerra no convencional desatado por el imperialismo norteamericano y sus lacayos en Venezuela contra el pueblo venezolano contra la revolución bolivariana nosotros queremos aprovechar para expresar nuestra solidaridad con la lucha con la movilización que han venido desarrollando nuestros hermanos de clase en el estado Monaga los compañeros y compañeras de la corriente clasista de trabajadores y trabajadoras Cruz Villegas y del Frente Nacional de Lucha de la Clase de Trabajadoras Capítulo Monaga quienes en el día de ayer realizaron una combativa anteayer una combativa movilización exigiendo el cese de despidos exigiendo el respeto a la ley orgánica del trabajo de los trabajadores y trabajadoras el respeto a la LOXIMAR y exigiéndole a las autoridades un comportamiento cónsono con sus obligaciones como funcionarios públicos obligados en el caso de los funcionarios del Ministerio del Trabajo obligados a hacer cumplir la ley no a favorecer su incumplimiento y en este sentido queremos decir que todas estas denuncias que estamos haciendo con relación al comportamiento de los patronos del ataque brutal de la patronal contra los trabajadores y sus organizaciones sindicales se está dando con el apoyo con el aval con la facilitación de muchos funcionarios y funcionarias del Ministerio del Trabajo a nivel de las inspectorías del Trabajo de las inspectorías de las inspectorías de las inspectorías del Trabajo